Lo que yo digo, ya estoy bien, es que yo ya en este momento no te soporto, en este momento no te soporto, me has visto la vida en este momento en este momento, en este momento en este momento en este momento y desde el principio ya sabemos, pero desde antes de que lleguemos a la casa